Música Conmigo se pega la vida en puro quejarte Y es que la más grande tontería puede molestarte Si que todo lo hace nomás para justificarte Para ver la salida más fácil y ver a tu amante Detalles tan pequeños de mi llegan a incomodarte Me reclamas tanta babosada que nunca viste antes Usas que no te falte y así no sentirte culpable Pero si andas con uno y con mi ya me vale madre Lárgate, lárgate, lárgate Ya no pienso seguir escuchando tantas estupides Saca ya tu veneno de aquí y avienza a la otra parte Me cansé de entregarte mi vida por verte feliz Sin éxito alguno Lárgate, lárgate, lárgate Ya vendrá quien me quiera la buena y no quiera bregarme Alguien que sea sincera en verdad y me deje amarle Alguien que no comparta su amor en dos o más partes Que sea solo de uno, que sea solo de mí Y ese poderío norteño chiquita Lárgate, 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 lárgate Lárgate, lárgate, lárgate Ya no pienso seguir escuchando tantas estupides Saca ya tu veneno de aquí y avienza a la otra parte Me cansé de entregarte mi vida por verte feliz Sin éxito alguno Lárgate, lárgate, lárgate Ya vendrá quien me quiera la buena y no quiera bregarme Alguien que sea sincera en verdad y me deje amarle Alguien que no comparta su amor en dos o más partes Que sea solo de uno, que sea solo de mí Que sea solo de mí Lárgate, 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 lárgate. CC por Antarctica Films Argentina